Y desde el día de hoy, esta es mi nueva canción de cúndula para ti Cuando sientas miedo, siempre estaré a tu lado, preciosa Es difícil de creer, han pasado quince años Me imagino que fue ayer, cuando te arrullé en mis brazos Tu sonrisa picadilla, y esos tus primeros pasos Detalles que la vida, el cielo y Dios me regalaron Y si no fuera por ti, esta alegría, mi rostro no empaparía A cada paso que das, estremeces mi alma, cuando me llamas papá Eres parte vital, de mis deseos de vivir Eres tú quien me inspira, tantas cosas decir Y eres la niña de mis ojos, preciosa Tu sonrisa picadilla, y esos tus primeros pasos Detalles que la vida, el cielo y Dios me regalaron Y si no fuera por ti, esta alegría, mi rostro no empaparía A cada paso que das, estremeces mi alma, cuando me llamas papá Eres parte vital, de mis deseos de vivir Eres tú quien me inspira, tantas cosas decir Y si no fuera por ti, esta alegría, mi rostro no empaparía Y si no fuera por ti, esta alegría, mi rostro no empaparía